Hola, hola, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Aidee y te traigo una receta espectacular para esos que les tocó el muñequito de la rosca. Unos deliciosos tamales de piña que no es por nada, pero quedaron buenísimos. Vamos a necesitar una taza de manteca vegetal, una taza de mantequilla, una leche evaporada, una lata de piña en almíbar, pero estoy utilizando la leche en trocitos y otra lata de rodajas de piña colorante amarillo, que es opcional. Vamos a utilizar una cucharada de bicarbonato, dos cucharadas de polvo para hornear y una pizca de sal para realzar el sabor. Utilice cuatro tazas de harina de maíz o harina para tamales y es opcional, son las pasitas. Aquí en casa no les gusta, así que utilicé arándanos secos y para mejor consistencia de nuestra masa es una taza de harina de arroz. Este es el secreto. No olvides de checar la cajita de información. También vamos a utilizar lo que son hojas para tamal, las cuales las vamos a poner a remojar. Primero las enjuagas y después las remojas o las sumerjas en abundante agua, especialmente que sea caliente, para que se puedan suavizar. Y las vamos a dejar ahí remojando mínimo por dos horas. Empezaremos por cremar lo que es la taza de mantequilla y la taza de manteca vegetal. Esto lo estoy haciendo a la velocidad más baja y lo vamos a ir cremando para que esto vaya dándole esponjosidad o le vaya a dar esponjos, le dé la esponjosidad a nuestros tamales, que créanme, créanme, de verdad, quedaron buenísimos. Y no es nada complicado de hacer. Lo vamos a dejar aquí cremándose por alrededor de ocho minutitos. Y después vamos a agregarle las cuatro tazas de harina. A mí me gusta agregarlo de a poco para que no se nos vaya a levantar aquí la polvadera. Vamos a ir haciendo poco a poco. Recuerda, fueron cuatro tazas de harina de maíz y es una taza de harina de arroz. No olvides también de agregar lo que fue el bicarbonato, la sal y los polvos para hornear. Si ves que cuesta mucho trabajo que se esté moliendo o batiendo, entonces vamos a agregar un poquito del jugo de la piña en almíbar. Esta es de la piña que estaba ya molida. Agregue también el jugo de la otra piña, de la otra lata de piña. Y lo mezclé aquí. También vamos a endulzarlo. Yo agregué en total una lata de leche condensada. Aquí ya le estoy agregando lo que es la harina de arroz. Si tú crees que quieres que esté más dulce, puedes agregarle un poco más de azúcar o un poco más de leche condensada. Para mí con una lata estuvo bien, pero eso es al gusto. Y vamos a ir agregando también poco a poco lo que es la piña en almíbar, la que viene ya molida en trocitos, se la vamos a ir agregando. Y cuando veamos, recuerda que esta es una masa que tiene que quedar un poquito más aguada. La que hacemos para los tamales verdes y rojos queda un poquito más dura, pero en esta aquí estamos buscando una consistencia un poquito más aguadita. Y también le vamos a agregar colorante en gel, color amarillo, la cantidad necesaria. Yo agregué en total, creo que fueron tres gotitas o cuatro. Yo estuve utilizando colorante en gel, que es un poquito más intenso. Y ya que tiene esta consistencia y este color, vamos a agregar la piña que venía en rodajas. Yo la corté en trocitos más pequeños, porque quiero que mis tamales se sientan en los trocitos. Y aquí simplemente le vamos a dar una batida muy ligera, velocidad la más bajita, o igual te puedes ayudar de una espátula. Lo que no queremos es que se deshaga la piña. Simplemente queremos que se integre. Y ahora sí, ya que tenemos nuestra masa y nuestras hojitas, vamos a empezar por armar los tamales. Estas hojas ya están limpias, vamos a agarrar una medida, que yo estoy utilizando esta, que es para helados. Y vamos a colocarla en nuestra hoja de maíz. Doblas de un extremo, después la punta la metes y doblas el otro extremo. De esa forma se te quedarán selladitos. No tienes que extender el tamal. Aquí lo vamos a extender ya cuando esté cubierto. Y ahora sí, con tus manos vamos a extender por todo el tamaño de la hoja. Vamos a hacer uno con arándanos. Como te mencioné aquí en casa, pues no les gustan las pasas. Y te soy sincera, a mí tampoco no me gustan mucho. Así que vamos a hacer uno con arándanos. Le vamos a colocar la masa, le agregué los arándanos secos. Puedes utilizar las pasitas si a ti te gustan. Y extendemos. Y ahora sí, a formar todos nuestros tamales. Con estas cantidades salieron 22 tamales. La verdad creo que sí fue, pues sí rindieron. También depende del tamaño que tú los vayas a hacer. Tal vez te rindan un poco más o un poco menos. Ya que tenemos nuestros tamalitos, ahora sí los vamos a colocar en lo que es en la vaporera. Recuerda que eso se cocina a vapor. Y si te está gustando esta receta, no olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis. Aquí ya tengo mi vaporera. Le vamos a agregar suficiente agua. Yo en total utilicé 4 tazas. Porque mi olla está pequeñita. Y le estoy agregando 2 moneditas. Esto es para que esté sonando y haciendo ruido. Si tú dejas de escuchar el sonido de tus monedas, significa que ya no tiene agua. Y será momento de agregar más agua. O de checar que ya se han hecho sus tamales. Y vamos a ir colocando los tamalitos adentro de nuestra vaporera. Coloca de uno por uno. No olvides, aquí ya se me había olvidado persinar. Eso es lo que siempre me ha dicho mi mamá. Lo importante es persinar lo que es nuestra ollita. Para que nuestros tamales nos salgan perfectos. También mi mamá dice que las personas que cuando empiezan a amasarlas, si otra persona lo amasa, se corta la masa. Bueno, en este caso yo usé la batidora. Pues no se me cortó. Bueno, se me ha cortado hasta el momento. Bueno, ya que tenemos nuestros tamales en nuestra olla, los vamos a cubrir con una bolsa de plástico. Eso es para tratar de evitar que salga el vapor. Y después vamos a colocar una servilleta o un trapo. Lo puedes humedecer. Yo normalmente lo dejo así seco porque se humedece con el vapor. Y lo vamos a colocar aquí. Que tape bien nuestra olla. Y por supuesto la tapadera lo llevamos a fuego. Me dio durante una hora y quince minutos aproximadamente. Eso es lo que tardó. Y este es el resultado final. Este ya se me estaba rompiendo porque créanme que los acababa de sacar. Estaban súper calientes. Y bueno, recuerda que si el momento de que los saques y ya se despega bien de la hoja, quiere decir que ya estén listos. Y pues no queda más que disfrutar de esos tamalitos. Yo los acompañé con un delicioso ponche. Espero que te haya gustado la receta. Y si fue así, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. No olvides de activar lo que son las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo video. Sin más, nosotros nos despedimos. Te deseamos un feliz inicio de año. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Dale un like, suscríbanse en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Dale en corazón y pongan el botón rojo de la campana. Y buen provecho. Buen provecho. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.